Música Déjame ver si yo consigo mi media naranja, ya que es día de los enamorados, para ver que es, me sale este año. Déjame ver que yo consigo, consigo mi media naranja. Óigame doña. Dime. Usted me va a disculpar, pero usted no sabe si yo soy un hombre comprometido, o estoy esperando mi mujer aquí, porque usted se... Así es que su media naranja no está aquí, ruede, ruede por ahí, ruede por ahí. A mí no me importa que tú tengas tu esposa. No, no. Yo vine y me senté aquí porque esto es libre, esto no es todo. No, no, ruede, 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 ruede. Yo no voy a joder, el que tienes que ir, eres tú. No, pero... Tú eres el que tienes que ir. ¿Qué me importa a mí que tú tengas mujer? O que tenga novia, o que tenga quien tenga. Usted que anda buscando tu media naranja, búquela por ahí, aquí yo no la voy a encontrar. Yo no voy a buscar media naranja, no, yo voy a buscar ella en media manzana. Y mírala aquí donde la tengo. Así es que ahí te da la gana, lárguese usted, a mí no me jodas. Oh, pero vea, ¿quién es este? ¿Qué usted ha creído que eres? Pero y usted, ¿qué es lo que usted cree? Dígame. Yo la única, Matilde, la de Villajiva. ¿No te gusta? Está bien, ya, escúseme, escúseme. ¡Oh! Y luego... 2 3 3 3 4 4 EL 4 5